Hola, bienvenidos a mi canal Cuala Lectora, yo soy Yvonne y en este vídeo les traigo una reseña. El libro del que les estaré hablando se llama Purga, es de la escritora finlandesa Sofía Oksanen. Ella estudia dramaturgia en la Academia de Teatro de Helsinki y escribe Purga pero no como una novela, sino como una obra dramática que se interpreta en el año 2007. Y bueno, ya ella misma la readapta a una novela, a una narrativa. Bueno, esta novela es ganadora de tres premios, el premio Fémina de Literatura Extranjera en Francia, el premio de Literatura del Consejo Nórdico y premio a la mejor novela europea del año 2010. Pero bueno, ¿de qué trata esta historia? La novela nos pone en el año de 1992, en donde Ali de Tru es una anciana que vive en las afueras de Estonia, en una zona rural cercana al bosque, y un día se encuentra a una veinteañera, a una joven, que se encuentra en muy malas condiciones en su jardín. Es decir, no habla el idioma, está completamente desorientada y está toda desaliñada. Entonces, pues conforme van pasando las horas, los días, ellas establecen un vínculo un poco frágil de una confianza que se puede resquebrajar, porque ninguna de las dos comparte al principio la historia de una de ellas, sino que se muestran reticentes a mostrar sus pensamientos y su pasado. Y bueno, esta joven, Sara, antes de que llegara a la casa de Ali de Tru, de esta anciana, fue víctima del tráfico de mujeres en Europa y ella logra escapar y por eso resulta después en el jardín de esta anciana. Bueno, ahora les quiero hablar un poco sobre el narrador que nos maneja Oxanen en esta novela. Es un narrador, se podría decir que tercera persona omnisciente. No me gusta como encapsular a los narradores en omnisciente porque no sabe si te están contando todo lo que saben y pues si te contaran todo lo que saben se pierde la trama, se pierde como esta fluidez de la novela. Pero bueno, vamos a poner que es un narrador en tercera persona que se focaliza primero que nada en personajes femeninos. Hace saltos en el tiempo y los capítulos son muy cortos, son como de dos, tres páginas y pues en cada capítulo salta de un lugar a otro, de una locación, de una ciudad a otra, de un año a otro. Se retrasa décadas, se adelanta otras décadas y pues sí. Pero es un narrador que profundiza en los matices de los personajes y en las situaciones. Los personajes principales que nos presenta Oxanen son dos. Es Sara, la joven de veintitantos años que se encuentra en el jardín de la anciana y Alide True, esta abuela estonia que ha vivido toda su vida en esa casa. Y bueno, conforme se va desarrollando la trama vamos viendo el pasado de cada uno de estos personajes porque se remonta el año más atrás creo, es el año de 1936, es el año más antiguo que el narrador nos remonta y justamente en el año de 1936 se cumplen tres años antes de que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya entre esos años se empieza a configurar como estas alianzas, este conflicto bélico que empieza a encontrarse dentro de la trama. Esta novela se divide en cinco partes y cada parte pues termina con un golpe contundente para seguir desentrañando, desenredando la trama y no les quiero contar mucho porque no les quiero decir spoilers pero sí, os están muy bien manejados los capítulos y las partes en las que divide Oxanen su libro. Y bueno, también retrata los temas como la violencia durante este periodo de conflicto bélico también la intriga que se vivía durante la Guerra Fría los bloques, tanto el soviético como el capitalista del mundo occidental estaban como en constante choque pero era una guerra que pues más que nada de ideologías, no tanto de armas o conflictos físicos entre las naciones. Y bueno, cuando pensamos en literatura nórdica, incluso si la googleamos nos aparece literatura nórdica medieval, o sea, nos remite estos seres mitológicos como Odín, Thor o la cultura vikinga y se me hace muy interesante y también necesario que de repente echamos un vistazo a la literatura que se está explorando y que se está creando sobre todo en países muy alejados que no somos como necesariamente cercanos a ellos y que nos brindan un poco de esta perspectiva que se ha ido desarrollando el contexto histórico que han tenido sus pueblos, sus países, las personas sobre todo porque los libros que nos llegan en español, que es literatura nórdica contemporánea son normalmente bestsellers, o sea, tenemos el mundo de Sofía, de Austin Garner o incluso las novelas policíacas de Camila Lackberg y pues no tiene nada de malo, incluso, o sea, a mí me encanta el mundo de Sofía pero también siento que es necesario ir explorando e ir conociendo un poquito más estos autores que son muy lejanos tanto geográficamente como culturalmente sobre todo la cultura latinoamericana, mexicana, etc. a lo que estamos acostumbrados. y bueno, espero que les haya gustado este video, seguiré subiendo más reseñas este librito es del editorial de Salamandra, pero también le estoy editando Almadía me encantan las portadas de Almadía, están muy bonitas pero pues si tienen la oportunidad, leanse esta novela, está chida, está muy padre sobre todo me impresionó que pudo readaptar de una manera increíble a una narrativa esta escritora Sofía Oksanen, o sea, partiendo de una obra dramática la convirtió en una obra narrativa con un narrador que profundiza en situaciones, en personajes en sensaciones incluso y pues por eso me encantó y se los recomendaría esto fue todo por el video de hoy seguiré subiendo más reseñas y espero que les haya gustado ¡Adiós!